Buenas tardes, mi nombre es Carlos Marín y soy profesor de informática en ciclos formativos. He sido profesor también de matemáticas en ese bachillerato y soy profesor de idioma chino. Actualmente compagino mi labor docente en un instituto público en ciclos formativos y doy clases de idioma chino en la Escuela Oficial de Idiomas de aquí de Lleida y en un centro privado de idiomas orientales. Si de algo me he dado cuenta en este MOOC acerca de una figura del community manager es de la importancia que debería tener en todo centro público, en todo centro en general, la imagen del community manager. Creo que los centros privados hace más tiempo que nosotros, que los centros públicos que están trabajando o que han trabajado en esta dirección y creo que es sumamente importante que seamos capaces como centros públicos de difundir, de explicar lo que se está haciendo. Otro de los aspectos que he encontrado más interesantes en este MOOC es sin duda el gran número de herramientas que nos han dejado, que nos han facilitado de cara a comprobar, de cara a rever la parte práctica de todo lo que estamos planteando. Hola, soy Carmen, profesora de enseñanza secundaria de lengua castellana y literatura. En estos momentos estoy en la agrupación de lengua y cultura española en París, dando clases de español a descendientes de españoles. Mi paso por EDUMOC me está ofreciendo la posibilidad de profundizar en un tema que siempre me ha interesado, el de cómo mejorar la presencia en Internet de nuestra institución educativa. Mi visión del community manager o gestor de comunidades ha ido creciendo desde que empecé el curso pasado la primera edición del MOOC hasta convertirse en una figura compleja, cuyas funciones son imprescindibles para que las instituciones educativas tengan visibilidad en nuestra sociedad digital. Hola, soy José Ramón Olaya. Cuando me llegó el anuncio de este curso tenía una idea muy vaga de lo que es un community manager educativo. De hecho, por eso me apunté, porque intuía que pese a ello, de alguna manera o de muchas maneras estoy desarrollando unas funciones que a medida que avance al curso voy descubriendo. Desde luego que participar en esta edición del curso ha cambiado mi percepción acerca de esa función, pues he pasado de considerarlo un encargo que me cayó desde arriba, más o menos incómodo, más o menos adeptado, agradable unas veces e inoportuno otras, a darme cuenta de que se trata de una figura no solo de enorme proyección en los centros educativos, sino y sobre todo absolutamente necesaria. Hola, ¿qué tal? Soy Juan José Millán, soy orientador en el Colegio Suizo y también soy director del Centro Psicopedagógico Área 44. Bueno, pues realmente mi participación en este curso ha sido muy interesante y que ha supuesto para mí, pues sobre todo ha supuesto la primera experiencia delante de un MOOC como este, una experiencia muy gratificante que espero volver a repetir sin duda alguna. ¿Ha cambiado la figura del Community Manager? Bueno, no es que haya cambiado, yo creo que realmente se ha sentado, se ha sentado bastante y bueno, he podido ver en el trabajo de otros compañeros, en lo que se ha gestado a lo largo del curso, que bueno, pues que las ideas son buenas y que es algo que realmente tiene mucha, mucha importancia en un entorno educativo. Lo más interesante que estoy viendo es que ahora puedo poner nombre a documentos, a técnicas, herramientas que antes intuía o conocía muy por encima y ahora realmente conocemos en profundidad. Por ejemplo, ahora, ¿quién puede dudar que ya somos expertos en PLE, OLE, curación de contenidos? Contenidos, contenidos que antes a mí no me salvaban para nada. Podría ser que entendiera lo que querían decir, pero no con tanta profundidad, con tanta intensidad como ahora. De los temas tratados, además del tema de las herramientas disponibles que tiene un Community Manager, me ha interesado sobre todo el tema de la planificación y la organización, porque me parece muy complicado que las administraciones educativas creen perfiles profesionales con horarios adecuados para llevar a cabo las funciones de un gestor de comunidades. Estamos aprendiendo que son muchas las tareas necesarias y el tiempo que hay que dedicarles. Como docente de secundaria, puedo decir que nuestra carga horaria de trabajo es ya muy elevada. Por eso, me parece capital aprender a planificar, organizar y compartir el trabajo. He hecho en falta en estos cursos una reflexión sobre los términos técnicos que se emplean. Como profesora de lengua, me inquieta que se usen tantos crudos anglicismos. Es en este ambiente académico donde debería surgir un foro de discusión sobre traducción de tecnicismos al español. Desde luego que conocer muchas de las herramientas vistas en el curso y que son de gran utilidad para gestionar las redes sociales es sumamente interesante. Esas herramientas para monitorizar las redes sociales y obtener estadísticas son muy potentes. Pero sobre todo creo que reflexionar sobre las cualidades más o menos ideales que deberían acompañar a un community manager educativo me ha supuesto un acercamiento a esta figura y una comparación muy formativa entre esas cualidades casi idealizadas y mi actual desempeño de la función. De momento, no he echado nada en falta y espero que los módulos siguientes acaben por completar la formación. ¿Qué ha sido el tema que más me ha resultado interesante? Pues muy probablemente el del entorno organizativo al aprendizaje. Realmente, aunque conocía este aspecto, pero realmente quizá a través de esta actividad que se propuso, a través de este reto, se ha realizado un análisis en profundidad y creo que ha sido una de las cosas más interesantes. El volcar todo este aspecto, volcarlo al tema de las redes sociales, a todo ese mundo de la red, que creo que es muy importante. Y creo que es muy importante compaginarlo con este otro área, con el entorno de aprendizaje, ya que creo que sumando ambos se da una imagen realmente atractiva, interesante y muy fiel a lo que realmente hay. Por supuesto, plasmar en un documento el OLE de tu centro o realizar el checklist del community management educativo o el planning semanal de las tareas a realizar sin duda te ayuda a conocer qué estamos haciendo y esto te lleva a ver, a detectar qué se está haciendo y qué se debería mejorar. Los análisis y reflexiones que se han propuesto en este curso me han permitido comprobar que mi organización educativa no tiene ningún plan de comunicación en las redes sociales. La mejor aportación del curso es la reflexión sobre la propia acción y el hecho de reflexionar sobre el uso que mi centro educativo hace de las redes sociales, reflexionar sobre su situación actual, sus debilidades, sus fortalezas y las posibilidades de mejora, es algo que no me había parado a pensar con la necesaria profundidad. Creo que esa será la mejor aportación del curso y la mejor aportación que a partir de esa reflexión podré hacer al equipo docente al que presentaré mi informe y mis conclusiones una vez finalizado este curso. Sin duda alguna mi perspectiva cambia bastante y el conocimiento que ahora tengo de las redes sociales en torno a mi organización es mucho mayor, quizás no mayor a nivel cuantitativo, sino más bien a nivel cualitativo, creo que se da un salto, se da un salto importante ya que te ayuda a ordenar, te ayuda a segmentar, te ayuda a repensar un poco todo el plan que tengas previo de redes y poderlo aplicar nuevamente o repensarlo con un sentido quizá nuevo, una orientación un poco diferente y si sin duda a raíz de esto se conoce muchísimo más la organización. ¿Qué contamos y por qué lo contamos en base a lo que somos y lo que queremos ser? Que yo creo que eso es interesantísimo. Pues ahí va mi cuestión. ¿Creéis que de la misma forma que en los centros tenemos los jefes del departamento, los coordinadores TIC u otros cargos que son asumidos por docentes o profesores del claustro, ¿creéis que el community manager educativo también debe ser o podría ser asumido por un docente del centro con una cierta formación, porque ahora hemos visto que es necesaria una formación, o creéis que sería mucho más efectivo tener un perfil externo del claustro más profesional, más técnico y más dirigido, encarado a lo que sería el marketing digital? Mi pregunta reflexiva al resto de compañeros tiene que ver con la organización del trabajo del gestor de comunidades. Como dije antes, tal y como está actualmente la carga horaria y de trabajo de un docente, me parecería ideal crear equipos de gestión de comunidades que permitieran repartir el trabajo entre varias personas. ¿Cómo se podrían desarrollar estos equipos? Me surgen muchas, muchísimas preguntas que pueden ser interesantes para el debate sobre esta tarea de community manager educativo, pero hay una que se apodera de todas ellas una vez asumida por mi parte la importancia de esta figura. Y es cómo conseguir que los responsables educativos sean también conscientes de esa importancia y de la necesidad de que su presencia en los centros sea efectiva y con dedicación. Mi pregunta sea muy básica, pero es algo que he estado pensando en los últimos días, que es, bueno, pues cómo podemos conseguir si al final todos los colegios nos involucramos, todas las entidades educativas en las redes sociales con figuras como este community manager educativo, finalmente cómo vamos a lograr dar ese punto diferencial, ese rasgo de identidad propio, ese rasgo que nos pueda diferenciar de otras entidades similares, dado que, bueno, pues quizá tal vez en un futuro acabemos todos haciendo algo muy parecido, pues sería un poco mi pregunta esa, ¿hacia dónde deberíamos caminar para ganar en identidad, en identidad institucional? Buah, qué difícil. Yo creo que debe ser la imagen del centro que queremos dar. Un gestor de comunidades es el doble virtual de la institución educativa. Expresar en una o dos palabras que es un community manager educativo, yo diría, me vais a permitir cuatro, que es un comunicador templado y un dinamizador educativo. Lo cierto es que definir algo con una palabra o con dos no es una tarea sencilla, pero bueno, si tuviera que decidir una palabra o tuviera que escoger una, la primera que me viene a la cabeza es la palabra impulso. ¿Impulso por qué? Pues muy sencillo, porque realmente lo que más me ha generado en este curso ha sido eso, impulso, para poder repensar todo lo previsto en la organización acerca de las redes sociales y poder lanzarlo y poder generar, coger esa carrerilla necesaria en muchas ocasiones para poder llevar a cabo un plan de redes sociales en este caso. ¡Gracias!